Buenos días, aquí Pedro Martínez nuevamente ¿Qué tal amigos? Bueno pues aquí nuevamente, miren Segundo día de este ayuno Ayuno para desintoxicar mi cuerpo Ayer todo sin problemas Hasta eso, no me lo acabé todo Quedó poquito Quedó poquitillo Ahorita lo voy a revolver con el nuevo Que pues ya tengo aquí las cosas para el conflix Bueno fuera no Ahí Jorge lo dejó Vino y se echó su conflix Su special cake, no sé qué es Y bueno pues este va a ser mi almuerzo Comida y cena Hace ratito ya estaba pues sintiendo No sé, una sensación en el cuerpo No comí nada ayer Entonces pues el cuerpo va a empezar a A extrañar la comida Se siente, no sé cómo explicarlo Una sensación, no mal No, no, una sensación mala no Una sensación rara, no sé El cuerpo se mira como que está trabajando por dentro Y a lo mejor se está haciendo Está haciendo corajes de que no No le doy comida, ¿verdad? Bueno voy a prepararme el desayuno Para salir a caminar ¿Listo? Desayuno, comida y cena para el día de hoy Multivitamina, sin olvidarla Ese chile cayenne Se han fijado que cuando un niño se enferma Un niño chiquito se enferma No quiere comer Y muchos dirán Ah pues por berrinchudo Porque quiere hacer lo que se le da su gana Pero no El cuerpo concentra todas sus energías En curarse Por ejemplo si el niño está enfermo de la gripa O está resfriado Muchas veces llega el momento en que Pues no le da hambre Igual uno Llega el momento en que no te da hambre O sea la comida no te sabe a nada Y es porque en la digestión Se consume casi todo La energía Se concentra en digerir los alimentos Entonces cuando uno está enfermo Pues el cuerpo está luchando Con esos organismos que están atacándolo Y por eso toda su energía se concentra ahí Entonces por eso no le da hambre No quiere comer Porque está concentrándose en reponer En aliviar el cuerpo Algo así fue lo que leí Con Cuando estoy investigando sobre esto del ayuno No me crean Dice alguien No me creas nada Investígalo tú Pero bueno eso es lo que yo He leído Desde que decidí Hacer un ayuno Investiga por tu cuenta Si te interesa este tema Y si no Pues acompáñame aquí Bueno voy a continuar con mi Agüita de tamarindo Que bueno que fuera tamarindo da Y voy a salir a correr Digo perdón A caminar Ayer caminé más unos como Casi una milla No fue mucho Hoy voy a caminar más Una milla y media yo creo Les quería platicar Que hoy me llegó un correo Entre tantos que llegan Porque híjole Ese es un problema siempre Bueno en lo personal Que tengo un montón de correos Y que no Ni siquiera alcanzo a leer Y muchos la verdad Nada que ver Pura basura Y todavía no he encontrado La forma de De que no lleguen tantos correos Ok pero me llegó un correo A la historia de El caballo Resulta que había una hacienda Y bueno pues había un caballo El caballo andaba Retozando Andaba por el campo Y en esa hacienda había pozos Bueno estaba un pozo abandonado En el cual El caballo por andar ahí Trotando y todo Cayó en el pozo El pozo estaba algo profundo Entonces el capataz fue Y le avisó al patrón Al dueño de la hacienda Pues que su caballo Se había caído Fue el patrón Fue el patrón a mirar la situación Y resulta pues que El caballo estaba sano Pero estaba muy profundo Y lo cual no era rentable Y dijo no pues Lo conveniente va a ser que Pues echarle tierra Y enterrarlo ahí Sale más barato Pues resulta que Empezaron a echarle tierra Al hoyo Y el caballo No se quedaba quieto Se movía Es decir le caía la tierra Se la sacudía Y le servía de piso O sea estaba aumentando O sea el pozo Estaba dejando de ser tan profundo Y ya por último Pues se llenó tanto de tierra Que el caballo pudo salir Salió corriendo Entonces este cuento Tiene varias enseñanzas Muchas veces nosotros Nos encontramos en un hoyo Emocionalmente Nos sentimos Que no somos valorados Que nada de nosotros vale Entonces podemos quedarnos ahí Que nos caigan Todo el montón de tierra Todo el montón de problemas Hacerla de víctimas O podemos hacerle como el caballo Nos sacudimos la tierra Nos sacudimos los problemas Y seguimos adelante Salimos del hoyo Obvio no digo que sea fácil Pero por algo se empieza Y la actitud es algo Lo más importante Cualquiera nos va a echar tierra O sea cualquier persona Te puede decir una palabra Que no te aliente A salir A seguir adelante Cualquier persona Hace eso Pero tú tienes también La libertad De elegir a quién escuchar Qué información escuchar Qué información dejas Que entre en tu mente Tú tienes esa libertad Entonces hay que ser Más selectivos Muchas veces Si hay personas Tóxicas Personas que no aportan Algo bueno A nuestra vida Oye simplemente ¿Sabes qué? Tratar de evitarlas A toda costa Evitarlas Porque pues esas personas Lo único que van a hacer Es perjudicarnos Y eso sí Yo creo que Hay que ser una persona Que aliente a otras A salir adelante Yo creo A echar tierra Cualquiera Todos nos damos cuenta Cuando vemos El esfuerzo de una persona Entonces simplemente Reconocerlo Reconocerlo Si vemos Que nosotros sabemos algo Que ellos les puede ayudar Oye pues decirlo ¿Para qué quedarse Con ese conocimiento? Con esa información Que a otra persona Le puede servir A ti no te sirve de nada Quedándote con ella Sin decirla Para nada Y bueno amigos Esa fue La historia del caballo Me gustó Y quise compartírselas Pues les cuento Que sí Me estuvo dando hambre Hace ratito Pero seguimos Aquí adelante La mente Nos comienza a traicionar Empieza Ya está sintiendo Está enojándose Quiere comida Pero yo Me rehúso a dársela Saludos Y nos vemos mañana Chau